Desde el 2 de septiembre, los y las estudiantes retornan a las aulas educativas. Es común ver por las calles a padres y madres de familia en compañía de sus hijos, en busca de las listas de útiles escolares. Conversamos con la propietaria de la librería Megapopular, María Rivera, quien explica los productos escolares que ofertan. Como cada año lo venimos haciendo desde hace aproximadamente 35 años aquí en la ciudad de La Tacunga, nuestro interés es en prestar nuestro servicio a la comunidad, sirviéndoles con los mejores precios, la mejor atención y el mejor servicio. Sí, afortunadamente nosotros trabajamos directamente con importadores, entonces podemos hacer negociaciones importantes para poder conseguir buenos precios. Absolutamente nada, todo se mantiene a los mismos precios. Las ventas han mejorado en estos días, puesto que en dos semanas arrancan las clases manifiesta. Nuestro enfoque es a que la lista vaya satisfecha completamente. Tenemos lo que son textos, lo que son cuadernos, materiales complementarios para arte, material para motricidad, para los niños de los años iniciales. En sí manejamos todo, 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 para dibujo, material de dibujo técnico, material de oficina, incluso todo lo que se relaciona a útiles escolares y de oficina encuentran aquí en Comercial Popular. El trato es amable y la infraestructura se presta para que las compras de útiles sean en familia. Los precios se mantienen como en el año anterior. La propietaria finaliza haciendo la invitación a la ciudadanía Latacunga, se les tiene preparado y solamente vienen y retiran. Hay personas que tienen la preferencia de venir a hacer una experiencia, digamos, familiar, vienen con los niños, van eligiendo el material, colores, marcas, y entonces aquí les atendemos como el cliente prefiere. La propietaria finaliza haciendo la invitación a la ciudadanía latacungueña a confiar en los productos que ofertan. Las personas de esta ciudad que este año, un año más, Megapopular está listo para servirles con nuestra mejor actitud, predisposición, brindando el mejor servicio como es nuestra característica. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre. Gracias. Gracias.